... Por suerte hemos podido hacer convenio con el Club Ate, que nos abre sus puertas y va a poder funcionar la colonia de la coordinación de discapacidad con cupos limitados, por supuesto, pero para aquellas personas que se quieran sumar. ¿Aquellas familias que quieran anotar a sus hijos, cómo deben hacer? Deben concurrir a la calle Córdoba 156, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12.45 y ya deben ir previendo que necesitamos el acto físico del médico tratante para poder hacer la actividad, van a tener que firmar declaración jurada, hay cupos reducidos, certificado de discapacidad al día, fotocopia del DNI, van a tener que firmar declaraciones juradas, por supuesto, cada 15 días. Y repito lo de los cupos limitados porque tenemos que hacer caso a los protocolos que nos indican grupos burbujas de 10, con dos profes referentes por cada grupo. Y la idea es que vamos a tener una disposición entre 30 y 40 concurrentes únicamente este año. Daniela, como todos los años, varias actividades, incluyen la pileta, incluyen lo recreativo. Sí, la pileta, lo recreativo y lo artístico y, bueno, no van a estar presentes las competencias que teníamos en el verano porque no las vamos a hacer en ninguna de las colonias que se hacían en turno tarde, ni el compartir estos eventos de los días viernes porque el protocolo es bien claro que se trabaja en grupos burbujas cerrados y no pueden cruzarse los concurrentes. ¿Para cuándo está prevista la fecha de comienzo? El comienzo es el día 15, martes 15, hasta el 12 de febrero. De 9 y 30 a 12 y 30, el horario habitual que hemos tenido siempre.